Buenas noches. No terminé la clase el martes pasado. Vamos a hacer la segunda parte, a compartir la segunda parte, conservando la paz que el Señor nos ha dado. Gracias. Para continuar, voy a hacer un espacio, un espacio del anterior, pero antes oramos. Señor, en este momento pedimos, Señor, que nos sigas manteniendo con la paz, la paz interior, la paz que solamente tú puedes dar. Ayúdanos, Señor, a guardar esta paz, siempre teniendo una buena relación contigo, estando contigo, Señor, caminando contigo, en confianza, en unidad y en fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, segunda parte de conservando la paz que el Señor nos ha dado. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, verso 33, habíamos compartido esta escritura, creo, nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Siempre es bien importante apoyarnos en Dios, desde luego en la fe, entrando en comunión con Dios, en la oración, para que Él nos sostenga. Porque estamos rodeados de conflictos. Y aunque estén estos conflictos en nuestro alrededor, nosotros vamos a creer, vamos a confiar que el Señor nos dé de su paz. Y esto es manteniendo siempre pensamientos, nuestros pensamientos y nuestra confianza en Dios. El mensaje de paz que el Señor nos da y nos motiva aquí a confiar y a esperar las respuestas de Dios. Hemos visto y tenemos muchas promesas de Dios que están escritas, que están en la Biblia, que aseguran, aseguran esta paz o nuestra paz. ¿Cómo vamos a responder a todo esto? La mejor manera de responder a Dios, a lo mejor usted conoce esa palabra, amén. ¿Qué significa? Así es. Amén o un sí, Señor. O estoy de acuerdo. En esta vida, ¿quién no tiene problemas? ¿Alguien de aquí no tiene problemas para juntarme con usted? Pero parece que todos tienen problemas, ¿verdad? Entonces nos juntamos todos. Pero la palabra de Dios nos habla que confiemos. Esta palabra, confiar, debe de estar plenamente arraigada en nosotros, confiando. Porque en Dios están las respuestas a nuestras necesidades. Debemos entonces de confiar en Dios en tiempos de escasez, en tiempos de prueba, en tiempos de luchas, de luchas, angustias, enfermedades. Y dice allí, en Isaías, capítulo 26, verso 4. Isaías 26, verso 4. ¿Ya lo notó? Bueno. Nos dice, confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiar. Esta es la palabra también de fe. En esta vida, algo que nos quita la paz son los afanes. Esos afanes deben de estar bien controlados y deben de tener una dirección para no llegar más bien a los extremos. Estos afanes desmedidos pueden llegar a perjudicar nuestra relación con Dios y pueden acabar con nuestra paz. Pueden quitar nuestra paz. Eso no hay que permitirlo. Afán en el diccionario de la Real Academia significa, anótele, sudar la gota gorda. ¡Ay, qué tremendo! O hacer un gran esfuerzo, pero así lo puede buscar. Afán. Hacer grandes esfuerzos. Pero en el diccionario bíblico vea lo que dice. Estar ansioso o preocupados, angustiados y tener congoja o estar bajo presión. Jesús habla acerca de los afanes que son los que nos quitan la paz. ¿Qué nos puede quitar la paz? Bueno, hay muchas cosas. Estamos hablando del afán ahora. Nos dice Mateo 6, verso 25. Vamos a leer algunos versículos de este pasaje del capítulo 6 de Mateo, verso 25, empezando ahí. Y nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre celestial las alimenta. Bueno, voy a hacer un paréntesis de esto. El otro día iba en el vehículo y hice un alto. Y había un pasto y había tierrita, había pasto y tierrita, las dos cosas. Unas aves andaban ahí. Unas en el pasto y otras en tierrita. Y todas comían. Y me quedé observando. ¿Qué comen? Si yo no veo nada. La del que estaban en el pasto, come, 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 y me inviten. Y la de la tierrita movía con el pico y comía y comía y comía. ¿Qué comen? Dígame usted. ¿Qué comerán? Algo deben de comer, ¿verdad? Y había muchas. Fíjese. ¿Acaso Dios no las sustenta? Las alimenta. Pero dice, no valéis vosotros mucho más que ellas. Y a veces nos andamos preocupando, ¿qué comemos? ¿Se preocupó hoy en lo que iba a comer? ¿No? Bueno, preocúpese para que coma. ¿Mande? No, 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 no. Es que dice que hay tantas cosas que puede uno aprender para y comer y comer bien. Cosas naturales. Por ejemplo, me gusta a mí hacer, en este tiempo, sobre todo, comprar guajes. ¿Alguien conoce los guajes? No se hagan guajes, si lo conocen. Es que es muy común decir esa palabra. Ey, no te hagas guaje. Pues guaje es una vaina que en este tiempo son unos árboles grandes y echan unas vainas rojas. Hay algunas que echan una vaina verde, más bien, y este domingo que íbamos a Tepatitlán, íbamos por la autopista, iba mi esposa conmigo y miré unos árboles, pero unos que estaban bajitos. Le dije, mira, allí están los guajes. ¿Cuáles? Me dijo. Esos que están allí. Ah, dice, pero no, ya, ya los pasamos. Y le digo, no, mira, ya está uno delante. Y me paré. Me bajé y corté. Así los que alcanzaba. Y bueno, dije, no, pues ya con esto hago una buena salsa. ¿Sabe cómo lo hago? Luego le doy la receta. Bueno. Agarra, porque hay que abrirlo, la vaina se abre y sale la semillita. Y toda esa semillita, no es para abrirlo y todo eso, se lleva tiempecito. Y luego se le pone nopales, se le pone cilantro, un chilito verde, jitomate, cebolla, un poco de sal. Y luego, si lo hace con, ya sea frijolitos de la boya o frijolitos fritos, como usted quiera, pero yo me los como casi con todo, con todas las comidas. Y sabe rico, bien rico. O con carnita, con lo que sea, pero es como una especie de salsa. Bien rico, bien rico. Bueno. Se lo dejo por si quieren guajes. Verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios las viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana. El día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En lo último de este versículo, más bien en el verso 34, en otra versión dice, no se preocupen por el día de mañana. El día de mañana, el día de mañana tendrá suficiente tiempo para preocuparse, puesto que cada día tiene sus propios problemas. Sí, a veces tenemos problemas, pero nos lo llevamos a veces a la cama o a dormir. Y luego, al otro día, hay problemas, y hay más problemas, y es mejor descansar en el Señor. Para remediar los afanes, aquí está la respuesta también. Filipenses 4.6, creo que lo vimos en la clase anterior. Filipenses 4.6, pero este es para remediar los afanes. Y nos dice, Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracias, y fíjense bien, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí están las respuestas para los afanes. Ahora, ¿cómo vamos a conservar la paz? También está la respuesta, por medio de la fe. Muchos a lo mejor pueden decir, ay sí, ¿cómo no? Si supiera lo que estoy pasando. Qué fácil es hablar, pero no sabes los problemas que tengo. Pero yo les diría, bueno, y la fe, y la confianza en Dios, ¿dónde están? ¿Acaso, mire, acaso se nos olvidan todos los beneficios de Dios? A veces pensamos que Dios no nos oye. ¿Ha pensado usted en algún momento? No, es que Dios no me oye. No, no, es mejor pedir oración. A la hora a otros si le oye, si los oye. Dios oye. Sí, pero a mí no me oye. Pues arrepiéntete. O ten comunión con Dios, algo está pasando. Algo se interpone. Es que no veo respuestas. Bueno, pues, otra vez y la fe. ¿Sabe que Dios está enterado de todo lo que nos pasa? ¿Usted cree? Sabe de nuestros problemas. De nuestra situación. Pero, si nosotros nos mantenemos en el anonimato, bueno, solo usted y yo con los problemas, si no tomamos en cuenta o no confiamos en Dios. Y las cosas van a agravarse. Aunque Dios las conociera, no tomamos en cuenta a Dios. No debemos ser faltos de fe. No tomemos la actitud de incrédulos. A veces, a veces, a veces tomamos esa actitud de incrédulos. Dice en Hebreos 11, 6. Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué vamos a hacer? Creer que hay Dios. No diga, a ver si me oye Dios. Ya está dudando. Galardonador. Aquí es alguien que paga bien. Alguien que recibe el bien de Dios. Entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar? No hay que alimentar. A veces tenemos problemas nosotros mismos. Y alimentamos a les tres, a les cuatro, a les cinco y hasta les seis. ¿Cuántos se estresan? No levanten la mano, casi todos. Qué fácil es estresarnos. Esas preocupaciones nos llevan precisamente a preocuparnos. Nos vamos a llenar de preocupaciones, de desánimo. Y vamos a entrar exactamente al estrés. Cuántas veces los esposos son las preocupaciones de las esposas, ¿verdad? Todos silencios. Porque a veces, como marido, les quitamos la paz a las esposas. No digan nada. Manténgase en el anonimato ahorita. Algunos dicen, sí es cierto, dice la esposa, sí es cierto. Y el esposo, ¿quién sabe? ¿Por qué? Ay, a veces el mal carácter, ¿verdad? Hermanas, no digan nada. Allí, tranquila. Confía nada más que el Señor va a cambiar a su marido. Pero no por otro, ¿eh? Lo va a cambiar de carácter, raya. Por la manera dura de ser. No las comprenden. Por eso ya ve la huelga de todo este movimiento de mujeres. ¿Cuántas fueron? ¿A dónde, pues, iremos? A la palabra, a la fe. Permitamos que el Señor, que el Señor nos ayude. Hermanos, hermanas, que el Señor nos ayude. Señor, quita cargas. Pone paz. En el Salmo 25, verso 17. Vea lo que dice este Salmo. Salmo 25, verso 17. Dice, las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Congojas, aquí se refiere a los problemas. A las penurias, a las aflicciones. ¿Cuántas ocasiones, cuántas ocasiones se nos escapa, se nos escapa la fe. Y si se nos escapa la fe, también la paz. Nos preocupamos por los hijos, nos preocupamos por los familiares. El día de domingo, por la mañana, iba a salir a Tepatitlán, y una prima mía me llamó y me dice, primo, mi papá acaba de fallecer. Mi tío es el, tío Joaquín era el único hermano de mi mamá. Y tenía ocho, noventa y tres años. Mi mamá tiene noventa y siete. Ay, qué caray, le dije. Y cuando estaba enfermo, pues fui a visitarlo, al hospital. Lo visité varias veces, oré por él, oré por la familia. Y dije, de regreso, por la tarde llego. Y sí, mi esposa iba conmigo, llegamos, ahí estuvimos. Y estaban en pleno Rosario. Y dije, ¿le entro o no le entro? Ni me lo sé, pero bueno. Ay, qué barbaridad. Dije, bueno, estaba pensando, ¿pura repetidera? Y que ruega, y que ruega, y que ruega, y puro ruega. Dije, bueno, aguanto. Dije, no voy a decir nada, no voy a hacer nada. Ni siquiera esto, ni siquiera lo otro, nada. Simplemente estaba ahí. Y lo mismo, y lo mismo. Creanlo que ya me daban ganas de salirme. Por lo mismo. Bueno, si no se lo sabe, ahí se lo aprende de volada. Porque es lo mismo. Y ya, por fin, se terminó, dije, gracias a Dios. Aprendí bien, ¿verdad? Y ya me fui a platicar y saludar a mis primos, primas y todo eso. Y me manda a decir, mi prima, una de ellas, dice, dice, dice mi hermana, que si puedes decir algo, que si puedes orar. Y dije, bueno, yo ya, pues, venía, estoy preparado, ¿no? Para todo. Como al otro día, en misiones, yo le había dicho a un hermano, comparte tú la próxima semana. Y bueno, llegó la próxima semana y le dije, ¿ya está listo? Bueno, ahora el hermano nos va a compartir el hermano. Y se me quedó viendo. Dice, ¿cómo? No, 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 es que pensé que, bueno, es que no me confirmaste. Digo, es que no te debo de confirmar cuando le diga algo, es que ya, es un hecho. Bueno, dije, ¿qué hago? Denme chance a un minuto. Lo bueno es que traigo 500 mensajes ahí, ¿verdad? Pero era sobre el tema que estamos llevando. Y debe estar uno preparado en todo. El que estaba preparado, entonces, como yo soy el que ando despachando a los hermanos al cielo, que ya se murieron y les doy su... Dije, no, pues. Digo, sin... Digo, no, pues, gracias, Señor, por darme esta oportunidad. Había mucha gente. Así que les compartí, hermano. Y la verdad, pues, al último me agradecieron. Y porque la cosa estaba allí, pues, unos llorando, otros, imagínense, y ya, y ya, y ya. Y, bueno, debemos ser preparados en todo. ¿Sí? Si llegara a morir alguien, usted puede, puede oficiar ahí, compartir una palabra. ¿Cuántos han compartido en un funeral? Bueno, anímense. Bien, pues, preocupaciones, ¿verdad? Preocupaciones por los familiares, preocupaciones por los hijos, preocupaciones como padres. O sea, hay muchas preocupaciones. Pero que nada pueda ver difícil para nosotros, todo es posible, porque todo es posible para Dios. Y esas cosas imposibles para Dios, perdón, imposibles para Dios, Dios nos permite hacer algo en su reino. El orar a Dios, todos oran, ¿verdad? Imagínense, un cristiano que no ora, o que no lee la Biblia. Difícilmente podemos decir que es un creyente. Pero podemos orar. Podemos nosotros dar respuestas a aquellos que necesitan una respuesta, nos piden una respuesta. Pero, ¿cuántas cosas suceden? Bueno, mire, nos preocupamos en este tiempo en no enfermarnos, ¿verdad? Sí. Ay, que no llegue el coronavirus. Y luego nos preocupamos por una tosecita. Ya toseó, me toseó para el lado donde estoy. No, ya saben las medidas, ¿no? De higiene, bueno. No necesito que se las repita. La salud también de nuestros padres, la salud de nuestros hijos. Todo eso pudiera llegar a quitarle la paz. O también nuestro estado emocional. A veces el estado emocional anda muy de alto, bajo, y a veces muy bajo. Sí, va a haber momentos en que hay cosas que realmente no podemos solucionar. No podremos cambiar, porque no podemos hacer nada. No está dentro de nuestro alcance o posibilidades. Por eso podemos pedir a Dios, confiar en Dios y que nos muestre a nosotros su preciosa paz. La paz de Dios nos llene y nos envuelva, o estemos llenos de ella, nos dé seguridad, gracia y sabiduría. Eso sí hay que pedírselo todos los días. Vamos a depender de Dios y va a cambiar nuestra situación. Él va a cambiar ese ambiente tenebroso, en bonanza y tranquilidad. Si amamos a Dios, Él cambiará nuestro lamento en alegría. Todas las angustias o esa angustia que tú estás pasando es momentánea. No va a quedar siempre. Por un tiempo nos angustiamos. Hay veces que esas cosas van a suceder, pero es para tomarnos más fuerte de Dios. Porque, ¿sabe qué? Mayor es Dios. Él está en usted, en mí. Nada más es cuestión de confiar, de creer. Vamos a ver esta escritura de Romanos 8, 27. Romanos 8, verso 27. Nos dice, Más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos, son llamados. Es importante el llamado de Dios, conforme a sus propósitos. En la palabra de Dios para todos, nos dice, Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir. Porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Los que han sido llamados por Dios, de acuerdo a sus propósitos. Como hijos de Dios, sabemos y entendemos que como un hijo, clama o busca al Padre para que cumpla, o más bien, le dé lo que necesita. Además, Él sabe, de antemano, qué es lo que nosotros necesitamos. O cuáles son los problemas que tenemos. El Señor dará la salida, en su momento. Lo mejor para nosotros, lo que nos conviene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, sepamos vivir la vida cristiana. La vida cristiana. Mucha gente no sabe vivir la vida cristiana. Necesitamos entender bien lo que somos. Creyentes, cristianos, confiando en Dios, como dijo Pablo, Filipenses 4.12. Pablo tenía necesidad, pero él sabía, él sabía cómo enfrentar la situación que estaba pasando. Y él dijo, Filipenses 4.12. Sé vivir humildemente. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero algunos nada más se saben en el Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero no leen lo anterior. Sí, pero no leen lo anterior. Y hay que leer también el contexto. ¿Por qué lo dijo Pablo? Sí, todo lo podía en Cristo, pero mire, todo lo que pasó, claro que el Señor no lo dejó. Y para tener fe, Romano 5.1, para tener fe en Dios, dice, Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Estamos qué? Firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso es que nuestra fe depende de Dios y no de lo que está a nuestro alrededor. Recuerde que el cielo está despejado, está abierto. Cuando se cierra el mundo, mire hacia arriba. Está abierto el cielo, inmenso. Pero está abierto para todos aquellos que tienen fe. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde? De lo alto. Estemos en la fe, en la paz que solamente Cristo da. Es bien importante que nosotros sepamos en quién hemos creído. ¿En quién hemos creído? En Dios, ¿verdad? Si sabemos que Él puede dar, solucionar y que puede responder y que puede traer bonanza y que puede traer fe, hay confianza, hay seguridad. ¿Por qué Él es el autor de la fe? Tal vez, tal vez, estés pasando por un tiempo difícil. ¿Alguna prueba, alguna lucha, alguna necesidad, alguna presión, algún dolor, alguna enfermedad. Actuemos por fe. ¿Alguien está pasando por una prueba ahora? Ahora, si quieres oramos, ponte de pie el que esté pasando por una situación complicada, difícil, prueba, lucha, enfermedad, dolencia, qué sé yo, qué sé yo. Pero solamente el Señor sabe. Hay comunión de Dios, hay relación de Dios en esta tarde, en este lugar. Yo quiero que los demás, los demás cerca de ellos se levanten y pongan manos. Auremos. Bendito Señor, nos ponemos delante de Ti, creemos Señor. En que Tu poder y Tu palabra y Tu Espíritu Santo envuelven a mis hermanos en este momento. Señor, aquí hay fe para creer. Aquí hay fe para que, Señor, Tú puedas resolver este asunto, esta necesidad en mis hermanos. Señor, confiamos y creemos que, Señor, la oración del justo puede mucho. Y Tu palabra es verdad, porque Tú escudriñas los corazones. Tú sabes la necesidad que están pasando. Conforme a tus propósitos, Señor, en la cual dices que Tú tienes un llamado. Porque Tú conoces a profundidad lo que están pasando. Toda situación difícil para ti es fácil. Para nosotros nos parece difícil, pero la fe mueve problemas, mueve montañas, mueve enfermedades. Y todo suceso, Señor. Trae paz. Tal vez no tengan paz por lo que está pasando en ellos. Puede ser la preocupación de un familiar, algún hijo o alguien cercano. Señor, quita las angustias que está sucediendo, Señor, en ellos. Estas necesidades están delante de Ti. Y por eso creemos, Señor, y por eso confiamos que Tú puedes dar la solución. Pero tenemos fe, Señor, porque dice Tu palabra que sin fe es imposible agradarte. Pero tenemos fe, Señor, que estás trayendo la solución y el problema para resolver, Señor, en mis hermanos. Gracias, Señor, por tomar en cuenta nuestra petición. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor. Amén y Amén. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias por ver el video.